Domingos de Terror 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 Domingos de vinyl Domingos de Terror Domingos de Terror trabajo. Spoilerla, como esperabas. No quiero caer una llave sobre ella. No hay uso de obtener sus esperanzas, ¿sabes? Estoy muy feliz de que esté bien. Muy bien. Vale, por lo menos hemos escapado de la persecución. Estamos en el hospital Alchemila. Un lugar muy famoso dentro de la saga Silent Hill. ¿Qué tenemos por aquí? Sí. No estoy haciendo sentido, ¿sabes? No está bien. Vamos a entrar. Necesitas ayuda. Quiero ir a casa. Tengo medicina y gauza allí. Soy la médica. Es un par de bloques norte. Solo necesito restar. Estoy hacia ese camino. ¿Puedes caminar? Sí. Me siento mejor. No te preocupes. Las cajas siempre se mueran mucho. Muchos de sangre cerca de la superficie. No hay nada serio. Puedo limpiar de nuevo en mi lugar. Lisa. Soy Harry. Harry Houdini. Lo siento. Siempre digo cosas gafas que vienen a mi cabeza. Bueno, Lisa. Enfermera del hospital. Por lo que veo, lo que han hecho para este juego es utilizar los personajes del primer Silent Hill, ¿vale? Y los han reinterpretado de otra manera. Entonces, no sé cuánto tiempo estaba inconsciente. Cuando me levanté, Cheryl se muera. ¿Y ella lo hizo todo este camino? Sé que no tiene nada de acuerdo, pero... Hay cosas que no puedo juntar. Ella me llamó. Luego hablé con alguien más en el teléfono. Hay veces, cuando las cosas no se sienten reales. Me siento como que me pierdo la verdad. Pero en otras veces, todo está bien. Esto se sienten reales. Hey. Estoy tan reales como vienen. Aunque algunos pacientes me equivocan como un ángel. Esa es medicación. Estoy reales y tengo las bolas bajo mis ojos para demostrarlo. ¿Tienes sido una doctora muy larga? Si te añadirás todo el tiempo, los pasos de 12 horas, en comparación a una norma de 9 a 5, he estado en el hospital durante 40 años. He dormido por la mitad de eso. Como esta noche. Estaba dormido en la rueda. 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 Esto es como estar en un grupo de terapia para los colegios de colegios de colegios. Gracias por compartir, Harry. Vamos a ir a la rueda. Estaba dormido en la rueda. Estaba dormido en la rueda. Yo me hablo de la super. Es mucho más grande que los otros, pero... ...yo solo pago de renta standard. El señor tiene una cosa para las enfermas. Grabar un santo. Voy a salir de estas cosas. No, no te salgas todavía. Vámonos antes de ir de ahí. No te agradezco. Cinco minutos. Ven, senta. Escucha una televisión, si quieres. No te daré mucho tiempo. Sabes, la última vez que tenía un hombre en mi apartamento, fue el verano. Durante la lluvia de calor. Ahora es el verano. Prueba de pronto, pero todavía... El tiempo va. Cuidado, que vemos por ahí algo... A ver, ¿puedo cambiar el canal en la tele? Unas pastillas. Unas pastillas. Unas pastillas. Unas pastillas. ¿El baño será esto? Sí. Mire el armario. El estándar del lado. Eso es. Oh, mi cabeza. Anda, un recuerdo Un anillo en forma de calavera Mofa infinita Bueno En el armario has dicho Esto Pastillas amarillas Estas son azules O sea, no le voy a dar, hombre A ver estas Voy a abrir todos los botes Y ya los meneo A ver Estas son las amarillas A ver el resto que tiene Me pregunto qué pasará Si le doy pastillas de otro color Vamos a ser buenos Y vamos a darle las amarillas Eso es Una nada más Dos Por si acaso Gracias ¿Va? No Todo lo que nos vivimos en las escuelas Y nos llevamos en las escuelas No te confesas con tu pasado. No te confesas, confesas el mundo, confesas a Dios, confesas a mí. Ok, este es mi favorito. Me presentaré algunos amigos de mis amigos. Este es el rey Harold. Sua hija, la celeste Celestina. Un prince llamado Wilhelm, y un bull. No tiene un nombre. Prince Wilhelm es pasionadamente en amor con Celestina, pero ella no le ama a él. Un día, Wilhelm viene al rey y pregunta por Celestina en maravilla. Celestina le pidió el rey no maravilla a Wilhelm, pero el rey ignora su pleas. El protocolo de royal significa que tiene que decirle al rey. Ellos están casados, y Wilhelm trae Celestina con él a su rey. La noche, él intenta consumir el rey, pero el rey ignora Celestina. Ella corre de la seguridad del castillo y a un árbol, ignorando el signo que warnen de peligro. En ese árbol está un bull, quien, viendo la chica, le encarga. Ella se cae bajo sus huesos y se mató instantly. Lo que quiero hacer es linear a los jugadores según lo culpables de la muerte de Celestina. ¿Cuál es la culpa? La izquierda, la más culpable. La izquierda, la más inocente. ¿Quieres escucharlo de nuevo? Vale. Vamos a ver. Yo creo que el más culpable es el padre, ¿vale? Porque la obliga a casarse según el protocolo. Ella tiene parte de culpa también por desobedecer el letrero de advertencia de que hay un animal. Después vendría él y después el toro, que yo creo que es el que menos culpa tiene. Porque el toro simplemente si te ves un animal no tiene conciencia, ¿vale? Ese es mi orden. Vale. Sí, así lo voy a dejar. Pobre Harold. Te sentiste que debería haber ignorado el protocolo. Creo que la mejor cura para la culpabilidad es que nunca se acercan en el primer lugar. Vamos a continuar. Muy interesante. Bueno, amigos, 49 minutos ya de vídeo, casi 50, vamos a dejarlo aquí. Y bueno, como siempre digo, gracias por pasaros y echar un momentillo viendo mis vídeos. Y seguimos el próximo domingo en nuestra sección Domingo de Terror con Silent Hills a tener memories. Un saludo, nos vemos por el canal.